¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos chicas! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Basta! ¡Aplausos! ¡Basta! ¡Vamos! Y a Marquez. ¡Márquez! ¡Bien Marquez! ¡Vamos chicas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, chicas, girando! ¡Vamos, chicas, girando! ¡Vamos, chicas, girando! ¡Vamos, chicas, girando! ¡Miren la pelota! ¡Vaiyan, rápido! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí, bien! ¡Bien! 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 ¡Más, un poquito más! Miren la línea ¡Ey! ¡Ahí juega! ¡Y Amilé! ¡Con ganas! ¡Con ganas, chicas! ¡Busca, busca! ¡Briga, bella! ¡Entra, entra! ¡Entra, brinca! ¡Apoya, Camila, apoya! ¡Apoya! ¡Sube, retras! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Rupo! ¡Morín, sube! ¡Morín, llévatela! ¡Mira la pelota! ¡Mira, sube! ¡Bien! 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 ¡Era! ¡Bien! ¡Bien, tre appreciate! ¡Bien! 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 Gracias. Ya, tranquila. Ya, brindos, sigue jugando más. Mira, mira. Con ganas, chicas. Vamos, hija. Haz pase, haz pase, hija. Con todo. Bien, bien, bien. Ayúdenla, ayúdenla. Bien, vamos. Con camila. Ya. Bien. ¡Otra vez! ¡Y ala, ven! ¡Ey, pasa! ¡Pasa, Camilés! ¡Estra, Camila! ¡Estra, Camila! Ahí, Camilés. ¡Estra, ahí! ¡Dentro, dentro! ¡Ahí, defensa! ¡Fija, agarra! ¡Qué es eso! ¡Vamos, centro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Lánzate! ¿Por qué no subes, Abril? ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Juntos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ey, tres! ¡Ey, dos, tres! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Entre! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, abril! ¡No pasa nada! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Aplántate, hija! ¡Aplántate! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Abril! ¡Abril, dale, hermano! ¡Abril, dale, hermano! ¡Sube, abril! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Somos los mejores! ¡Siempre ganamos! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Sube, sube hija! ¡Ahí reacciona! ¡Aquí sale! ¡Bien, bien, bien! ¡Aquí sale! 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 ¡Bien! ¡Sube, Abril! ¡Sube! ¡Aquí sale! ¡Bien, Camila! ¡Dale, Camila! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Karen! ¡Actívate! ¡Tú puedes! ¡Sofía! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Janine! ¡Ahí es el juego, mira! ¡Eh, Márquez! ¡Marca, Entre, Karen! ¡Márquez! ¡Eh, Márquez, Sube! ¡Ahí está el juego, amiga! ¡Saca, Camila! ¡Ey! Eres gente ¡Venles eso! ¡Aquí de электros, la gente se casó la pipelines! ¡Vamos, chicas, celebre! ¡Vamos, chicas! ¡Reilee', ¿el software? ¡Vamos, vamos! ¡Esto! ¡Esto! ¡Vamos a ver! ¡Ención! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya te pierdas el balón! ¡Ey! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! 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 Por eso no transmite en vivo ¡Fuerza! ¡Camila, vamos! ¡Marca, marca, marca! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Fuerza! 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 No hay que darle nada porque le van a entrar ¡Camila! O al menos dejan las que vengan a salir Hoy estamos para un aguja todos ¡Qué me mando! ¿A quién? ¿A Tayán? Vamos a tener que criticar a la justicia. Vamos a darle a la justicia acá y acá. ¡Mami! ¡No se fijen en eso! ¡Qué fueleza! ¡Lúchenla! ¡Lúchenla, hijita! ¡Por eso nadie se ha muerto! ¡Lúchenla! ¡Listán los curanos! ¡Arráñale! ¡Arráñale también! Ya niña 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 Bueno, pues lo siento, es la autopsia, no me pidan. Me voy a... Claro, ¿pa' qué me matan? ¿Para qué me traigo? Sí. ¿Quién? ¿Para qué me traigo? ¿Para qué me traigo? Ay, no. Lo tienes resistente. ¡Vamos! 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 Transmite tú, Heidi. No hay forma. ¿Quién es mi familia? No, yo soy muy bocona. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Heidi. Heidi, pero la página del colegio, los tantos. Después ya me van a querer despedirar, sáquenla del grupo, van a estar ahí. Sí. 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 No respondas, escucha nomás. ¡Eso! ¡Vamos Jenny, gana el balón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Jenny! ¡Venís! ¡Acuálense que son seis! ¡Entre, entre, entre! ¡Baja, Karine! ¡Este, Karine! ¡Cuidale a la nueve, cuidale a la nueve! ¡Salta, hija! ¡Ale, amé lo palo! ¡Bien! ¿Vamos, chicas? ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jenny! ¡Ey, esa es la minata! ¡Vamos, Jenny! ¡Saya, salve! ¡Saca! ¡Saca, Jenny! ¡Sube, rápido! ¡No piensas! ¡Baja! ¡Entra! ¡A la mano, en la esquina! ¡Bien, Camino! ¡Atrás! ¡Bien! 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 ¿Me pasas un pañito de humedo de la manchita? Bien. ¡No! Bien, Dayan, bien. ¡A Camila! ¡A Camila! ¡Bien! Bien, Dayan, esa es la actitud, hijita. Así te quiero ver, saltando. ¡No, Dayan! ¡Camino, ya ves, hambre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Unto minutos fuera! ¡Arriba, Karen! ¡Mucho ya, no! ¡Ya, Jenny! ¡Bien, bien! ¡Ah, sí! ¡Qué felicidad comprar agua! ¡Eh! ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! ¡Cuándo ya estaba aquí seco, como un charco! ¡Mira, mira, mira! ¡No camines! ¡Tijotea! ¡Vamos a dejar en tres pasos y un gol! ¡Bien, abrazo! ¡Celebra tu gol! ¡Bien, y celébralo! ¡Así! ¡Mira eso! ¡A tu lado, a tu lado! ¡Socón, chicas! ¡Come! ¡Es genético, amable! ¡Arriba! ¡Mira ese gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chicas, falta tres para quince! ¡Y completamos el linde, ¿verdad? ¡Vamos, vamos! ¡Siete para veinte! ¡Ya, vamos! ¡Ya, ok! ¡Agarra ahí uno más! ¡Sí! ¡Vamos, Karen! ¡Caren, pasídale, pasídale! ¡Vamos, Karen! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos, tranquilo, tranquilo! ¡Con Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vale, Camila! ¡Camila, voltea! ¡Ahí, Camila! ¡Camila! ¡Mira qué bonito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es sencillo! ¡Es sencillo, chicas! ¡Es sencillo, chicas! ¡Es sencillo, tres! ¡Así es! ¡Así es sencillo! ¡Ahora toquen nomás! ¡Abrir! ¡Reparquen! ¡No! 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 ¡Está muy cansado! ¡No es que no ande la calle! ¡Manos! ¡Con dolor de pie! ¡Es caminata! ¡A ver! ¡Ey, tres! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Lucho! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Pero está bien el paso! ¡Ven! ¡Corre, corre! ¡No con él! ¡Corre! ¡No con él! 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 ¡Vamos! 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 vamos chicas bajen, bajen a cubrir mira, mira, esa es tu bola bien, la ven vamos señoras que no se esperen, miren a las que están solas vamos, vamos chicas bajen, bajen bien, 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 eso ala, junten donde están piernas porque sube la amenaza la amenaza, ay claro, acá tus cuentas ahí está, ahí está ¡fuey, chicas, fuey! ¡fuey, fuey, 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 fuey me dijo lo que me está pasando, fue por experiencia propia ya 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 ¡Vamos, Karen! ¡Mira la caminada, pues! ¡Bien! ¡Mira, Karen! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Vamos, Karen! ¡Con bote, con bote, Karen! ¡Con bote! ¡Mete al volante! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Cinco más! ¡Cinco! 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 ¡Cinco más! ¡Qué haremos! ¡Cinco más! ¡Mira, salen la torta! ¡Ya está en los puntos! ¡Ya falta poco, Pacín! ¡A ver, si vuelven más que abiertas! ¡Cuarenta! ¡Cinco! ¡Sesenta! ¡Vamos, vamos! ¡Entra ahí! ¡Salta, salta! ¡Salta! ¡Salta, Karen! ¡Qué llevada! ¡Mira, salí llorando! ¡Mira, salí llorando! ¡Mira, no! ¡Mira, salí llorando! ¡Mira, salá! ¡Con bote! ¡Vamos! ¡A la cecina, chicas! ¡A la cecina! ¡Vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fueba con Camila! ¡Ya! ¡Viva, Camila! ¡Bien! ¡Ahí pasen! ¡Eh, chicas! ¡Se está tocando el silbato! ¡Vamos, Abril! ¡Eh, doble! ¡Vamos, bien, Isabel! ¡Ya! ¡Ahí está, Abril! ¡Ahí está! ¡Atrás! ¡Mire, mira atrás! Gracias. ¡Ahí está, Abril! ¡Atrás! 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 ¡Fuera! ¡Saque! ¿Qué hacen, amigues? ¡Extra! ¡Extra! ¡Ey! ¡Ey, Karen! ¡Salta! ¡Salta, Karen! ¡Salta, Karen! ¡Vamos a hacer un video a tu mamis! ¡Gracias! ¡Falta, Karen! ¡Tres, cargas! ¿Se pueden meter a las chicas ahí dentro de la cancha? ¡Ey, Karen! ¡Miren quién está sola! ¡Márquenle a la cuatro! ¡Este se viene, Miguel! ¡Fuerpo, fuerza! ¡Vamos, Jenny! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, chicas! ¡Más lo está pasando! ¿Qué pasó? ¡Vamos, chicas! ¡Saltan, saltan! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, abril! ¡Vamos, abril! ¡Ya va a entrar! ¡Vamos, chicas! ¡Listos! ¡Valtan tres! ¡Valtan tres! ¡Piénsame en tres! ¡Bien, chicas! ¡Bien, chicas! Gracias, Julio. Hola. Pásenme. Mío es hija. Y las manitos. Plachez, 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 güey. Ahora, curando. Plachez, 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 quise. Ya, ahora. Adivino qué. Adivino qué, chicas. ¡Ey, ey, tú vas! ¡Ya, carachón! No lloren, no lloren. ¡Ay, qué rico, carajo! Chicas, saludan. Bien, 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 bien. Bien, chicas, bien. ¡Ficitación! ¿Eh? ¿Dónde está? A ver. Daniel, Daniel. Sus compañeros te están viendo. Gracias. Ya, mañana estaré con la copa. ¡Ven! ¡Mándale, saludos, Patti! ¡Mándale, saludos a la familia! ¡Bien, Daniel! A ver, sí. ¡Hola, mami! ¡Ganamos! ¡Bien, chicas! ¡Layan, Dayan! ¡Ven! ¡Va a dar salud a la familia! ¡Bien, Dayan! ¡Felicidades, Karen! ¡Listo ahí, listo ahí! ¡Abril! 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 ¡Ostias! ¡Bien, chicas! ¡Abril, abril! ¡Abril, abril! ¡Ven! Tus compañeros te están viendo del Tupac. ¡Saludos a los del Tupac! ¡Miren que hemos ganado por ustedes! ¡Ahora, suban a la nota, profesores! ¡A los profesores que nos pongan a D! ¡Ace! ¡Abril! ¡Estamos representando a los Tupac! ¡Listo! ¡Ahora, paz! ¡A la nota, la nota, la nota! ¡A la nota! ¡A la nota, la nota, la nota!